Anduve en los caminos del mundo Buscando tener fama y no la encontré Y dentro de mi alma un vacío profundo Porque a Jesús nunca busqué Si no hubieras llegado Jesús a mi vida No me imagino en dónde estaría Si no hubieras llegado Jesús a mi vida No me imagino qué persona sería yo Tal vez un mal hombre Sin amor yo viviría Pero en Cristo nueva criatura yo soy Voy con Jesús De la mano con Él caminaré Voy con Jesús Cristo tú eres mi mayor alegría Si piensas que todo está perdido Y que no hay por qué luchar Jesús te dice amigo Ven en pos de mí Tu problema ya resuelto está Si no hubieras llegado Jesús a mi vida No me imagino en dónde estaría Si no hubieras llegado Jesús a mi vida No me imagino en dónde estaría No me imagino qué persona sería yo Tal vez un mal hombre Sin amor yo viviría Pero en Cristo nueva criatura yo soy Voy con Jesús Voy con Jesús De la mano con Él caminaré Voy con Jesús Jesús Cristo tú eres mi mayor alegría 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 Cristo tú eres mi mayor alegría